Fantástico, pero vamos, yo a Agustí lo conocía 20 años antes. Cuando lo conocí fue él cuando había rodado Tras el Cristal y le conocía siempre, yo le entregué muchos premios. Le conocía de entrega de premios, de entrega de premios, después se celebraba el premio. Pues era como estar en casa, porque era como estar con un hermano, porque ya nos conocíamos mucho y en realidad nos comunicábamos muy bien. Me pensé, ostras, este personaje de Trini de Inserta Gloria, pues me lo vi muy para mí y cuando empezamos a trabajar en el curso hubo como un enamoramiento profesional por parte de los dos. A todos aquí, al Museo Picasso, al auditorio del Museo Picasso. Bueno, se suele decir a un acto que tiene una significación de dos años, la edición de 2021. Yo sé que fue muy feliz aquí en Málaga. ...de la historia del cine español, como es Agustín y Aronga. Agradezco mucho a todas las personas que habéis venido. Por ahí estamos observando, observando muy detenidas. Por aquí vamos. Mira, ahora vamos pasando por la puerta aquella de cristal. Vale, y vamos al escenario. Muy bien. Tienen las entradas. Hola, ¿qué tal? No, ellos entran por aquí. Ah, vale. Ah, vale.